Ciudadanos y ciudadanas, que es a quien se debe rendir cuentas, bienvenidos y bienvenidas a este importantísimo acto. Primero, himno nacional del Ecuador. 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 Muy buenos días. Buenas tardes. Primero, himno nacional del Ecuador. Primero, himno nacional del Ecuador. El Ecuador. Requiere como presencia básica la formación integral de ciudadanos y ciudadanas informados, participativos y exigentes en sus derechos, tanto en lo propio, en lo que garantiza el procedimiento y la transformación de la educación cuando así lo demanda la sociedad organizada. Justo que hoy estamos. Justo que hoy estamos rindiendo a este llamado. 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 Gracias. просто que hoy estamos rindiendo a este llamado. Muy buenos días a todos ustedes, en especial. Quiero, primeramente, agradecerle al Todopoderoso, como siempre digo, a Dios, que Él es el encargado de estar y tenernos en esta tierra, con vida y salud. Un agradecimiento a todas las autoridades. A la señora Verónica Peña, concejal de nuestro Cantón Zapotillo, quiero agradecer a toda mi familia, quienes están aquí y los que no están. Yo creo que ellos conocen y saben, y yo también lo sé, que estamos juntos trabajando, somos una familia unida, y eso es lo primordial. Un agradecimiento también a toda la ciudadanía de mi parroquia Paletiz, a todos. Son parte de ustedes, son parte de esta edad, son parte de todos nosotros. Quiero también agradecerle a todos los técnicos del MIRES, a todos. Ellos, ellos son parte también de poder llegar a todas las comunidades de la parroquia Paletiz. Llegó Saraí, mi hija. Tengo un hijo también en el extranjero. Pero con todo cariño a los dos y a mi esposa también, que son parte de mi vida, son parte que compartimos todos los días. Aunque a veces somos personas que no nos gusta estar, pero en el fondo sabemos y conocemos que somos una familia unida. Agradecerle a la señora vicepresidenta del GAP parroquial de Paletillas, al señor vocal, don Hugo Martínez, al ingeniero Guido Aburto, al licenciado Nelson Quevedo. Quiero agradecerles de todo corazón, porque ellos, en estos siete meses de administración, hemos trabajado conjuntamente todos. Todos unidos hacemos este GAP parroquial. También quiero agradecerle a Hidalda, que es la secretaria financiera, a todos mis trabajadores, a todos ellos. Juan, Sandy, Milena, a todos. En la cual también Taborli, también tenemos trabajadores del municipio, Zulmer, Leodán. Ahora, en esta semana, dos trabajadores del Mies, que es María y Carla. A todos ustedes por estar aquí y que esta remisión de cuentas nos conlleve a ser mejores, de seguir trabajando por el bien de cada uno de ustedes. Entonces, de mi parte, quiero que en este día llegara cada uno, a cada uno de ustedes y los que nos escuchan también, por el medio digital ZTV. Gracias, Germán. Gracias, Guido, también por transmitirnos, para que conozca la ciudadanía por intermedio del medio digital que usted tiene, ZTV. Entonces, un agradecimiento, como siempre les digo. Entonces, voy a rendir cuentas de estos siete meses que nos ha tocado trabajar. La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados logrados. La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. Somos una administración de puertas abiertas, trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Seguiremos generando proyectos con la finalidad de buscar el financiamiento para la ejecución de los mismos. Gracias, pueblo de Paletillas. La confianza brindada no los vamos a defraudar. Tiene un amigo, como siempre digo, Efraín Loyola, presidente del GAP Parroquial, periodo 2023-2027. El orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Paletillas. Quien les habla al presidente del GAP Parroquial. Tenemos secretaria tesorera, que es Hiralda, y auxiliares que pasan aquí en el GAP Parroquial. También tenemos las comisiones de cada uno de los señores vocales. La vicepresidenta, la señora Fidelina, tiene la comisión de mesa, la comisión de movilidad y obras públicas. Profesor Nelson Quevedo tiene la comisión de planificación y presupuesto, la comisión de productividad y medio ambiente. El ingeniero Guido Agurto tiene la comisión de igualdad de género, comisión de desarrollo y actividades recreativas. Don Hugo Martínez tiene la comisión de cultura y turismo. Esas son todas las comisiones que tenemos como GAP Parroquial directamente con los señores vocales. Información financiera. Presupuesto 2023, ingresos 2023, denominación recaudado. Aportes a juntas parroquiales tenemos 195.300.04 centavos. Otros no especificados, 52 dólares. Convenio Míes Proyecto de Adultos Mayores, 11.764.28. Convenio con el gobierno provincial y el municipio, 52.988.60. Cuentas por cobrar, transferencias del año anterior, tenemos 19.955.26, dando un total de 346.897.28 centavos. Gastos del 2023, gastos corrientes, denominación remuneraciones unificadas, 47.952.24. Remuneraciones complementarias, 8.502.17 centavos. Aportes patronales a la seguridad social, 5.296 dólares. Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones, 6.216. Agua potable, 212.80 centavos. Energía eléctrica, 234 dólares. Telecomunicaciones, 802.7 dólares. Pasajes al interior, 169.90. Viáticos, sustancias en el interior, 337.25. Arrendamiento de uso de paquetes informáticos, 290 dólares. Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos, 46 dólares. Gastos del 2023, gastos corrientes. Materiales de oficina, 624.42. Materiales de aseo, 326 dólares, 94 centavos. Sector público financiero, intereses préstamo BEDE, 6.035 dólares, punto 50. Seguros, 288, punto 50. Comisiones bancarias, 160, punto 59 centavos. Aporte de Contraloría General del Estado, 1.495 dólares, punto 53. A Conocopare Nacional y Conocopare Loja, 6.457 dólares, punto 81. Para el IES, por el 0.50% de las planillas del pago del IES, 444.59. Dando un total de 85.893, punto 86 centavos. Gastos de inversión, remuneraciones básicas, 18.639, punto 18. Salarios unificados, 18.245, punto 33. Remuneraciones complementarias, 2.864, punto 37. Servicio personal por contrato, 3.527, punto 53. Aportes de patronato a la seguridad, 1.840 dólares, punto 49 centavos. Despido interpensivo, 3.458. Compensación de vacaciones no gozadas por sensación de funciones, 30 dólares, punto 33. Telecomunicaciones, 48 dólares. Transporte personal, 2.837 dólares. Espectáculos culturales y sociales, 7.740 dólares, punto 82 centavos. Difusión, información y publicidad, 460 dólares. Servicio de alimentación, 259 dólares. Viáticos y subsistencias en el interior, 283 dólares, punto 15 centavos. En gastos de inversión, maquinaria y equipos, tenemos 4.110 dólares. Edificios locales, residencias, parqueaderos, casilleros judiciales, 370. Maquinaria y equipos de arrendamiento, 49.869 dólares, punto 98 centavos. Combustibles y lubricantes, 2.630 dólares, punto 31 centavos. Existencia de insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad y plomería, 6.307 dólares, punto 73. Respuestos y asesorios, 7.215 dólares, punto 11 centavos. Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza, 3.674, punto 50 centavos. Adquisición de asesorios, adquisición de asesorios e insumos químicos y orgánicos, 639 dólares. Menaje de cocina, de hogar y asesorios descartables y asesorios de oficina, 343 dólares, punto 8 centavos. Urbanización y embellecimiento, 61.286 dólares, punto 14, dando un total de 177.960 dólares, punto 94 centavos. Gatos de capital, mobiliarios, 1.322 dólares, punto 14. Equipos de sistema y paquetes informáticos, 589, dando un total de 1.911, punto 14 centavos. Gatos de aplicación al financiamiento, al sector público financiero, 14.513 dólares, punto 82, de cuentas por pagar valores adeudados del año anterior, 2.481, punto 79 centavos. Dando un total de 16.995, punto 61 centavos. Programa social de adultos mayores, remuneraciones unificadas, 819.11 centavos. Espectáculos culturales y sociales, 1.258 dólares, servicios de alimentación, 200, alimentos y bebidas, 1.868, punto 1 centavos. Materiales de oficina, 117, punto 63 centavos. Materiales didácticos, 61 dólares. Dando un total de 4.323, punto 75 centavos. Convenio de mantenimiento vial con el Consejo Provincial GPL. Salarios unificados, 13.746, décimo tercero sueldo, 11.109 dólares. Décimo cuarto sueldo, 1.108 dólares, punto 32 centavos. Aporte patronal, 1.500, punto 86. Herramientas y equipos menores, 69 dólares, punto 20. Dando un total de 17.543 dólares, punto 38 centavos. Presupuesto del año 2023, presupuesto ejecutado de enero del 14 de mayo, 79.772 dólares, punto 57 centavos. El presupuesto ejecutado del 15 de mayo a diciembre, 267.134, punto 71 centavos. Aportes de las juntas parroquiales, 234.732, punto 44. Recortes del presupuesto del Estado, 26.788, punto 72 centavos. Proyectos realizados. Ustedes conocen y saben que organizamos la Feria Aeropecuaria en agosto. Adquisición de insumos materiales para la séptima estoferia integral agrícola, caprina, pecuaria, industrial, artesanal, gastronómica, cultural y turística de paletillas, puertas a entrada de los guayacanas. Tuvimos un costo de un gasto de 3.200 dólares. Alquiler de maquinaria. Alquiler de maquinaria para el mantenimiento y rehabilitación de las vías y acceso a los sectores productivos afectados por la gestación invernal de la parroquia Paletillas. Convenio con el Consejo Provincial de 49.869, punto 98 centavos. Aquí también sí quiero agradecerle directamente al señor prefecto. El año pasado nos dio, hicimos un convenio entre el Consejo Provincial y el GAPA roquial. El Consejo Provincial nos ayudó con 16 mil dólares. El restante lo pusimos como GAPA roquial. Y se hizo un total de 49 mil 879 dólares, punto 98, donde se ayudó y se le dio a la ciudadanía la vialidad que tenemos como producción, que es a las chacras. Entonces, eso es lo que el año pasado en vialidad gastamos. Desparasitación de ganado caprino en la parroquia con el apoyo del Gobierno Provincial de Loja. Aquí también trabajamos con el Consejo Provincial, con el Consejo Cantonal, directamente liderado por el señor alcalde Burner Moncrayo, que también fue parte de esto, los señores concejales, los señores vocales, todos los que trabajamos en equipo. Acción social y cultural. Aportes del Mies en proyectos de gerontología, 819.11, contraparte por el Mies proyecto de gerontología, 1317. Eso fue en la administración anterior. Atender a las personas de adultos mayores de la parroquia, sueldos a técnicos por parte del Mies, alimentación y materiales y canastas. Gestiones efectivas del presidente. Ustedes conocen, nosotros llevamos siete meses en este periodo. Gracias a Dios, lo hemos hecho y lo poco que hemos hecho, lo hemos hecho de todo corazón. Y sabemos y conocen, como les comenté, ha habido recortes presupuestarios, pero ahí estamos trabajando por el fin. Una dirección que es trabajar para la ciudadanía, como siempre digo. Entrega de vitaminas que se hizo también a las escuelitas, a personas de tercera edad, a personas con discapacidad, a todas las escuelitas de nuestra parroquia de paletillas. Siga este, Hidalgo. Firma de convenio con el Instituto Tecnológico Juan Montalvo. Firmamos un convenio para poder trabajar conjuntamente, poder ayudar a las personas, a los jóvenes especialmente. Se logró conseguir el 15% de descuento para las personas de nuestra parroquia que desean cursar sus estudios de tercer nivel. Entrega de uniforme de deportes masculino y femenino de la parroquia Paletillas. Ahí les entregamos uniformes a los jóvenes y a las señoritas que juegan también, aquí hacen el deporte, a la parte de femenino y masculino. Asentamiento de escenarios deportivos de varias comunidades de la parroquia. Ustedes conocen que algunas canchitas de la parroquia de paletillas no pudimos llegar a todas, pero sí llegamos un 80% y ahí hay un costo de 5 mil 46 dólares punto 20 centavos nos hemos gastado. Construcción de las cubiertas metálicas en los barrios de Cañalcal y Caucho Grande. La construcción se realizó con aportes del crédito, un crédito del Bede con 95 mil dólares. El gas a potillo que nos ayudó con 29 mil dólares, 99 mil 895 dólares. El gas parroquial de paletillas 11 mil 11 mil 507 dólares con 80 en el 2023 se canceló 86 mil 396 dólares punto 11 centavos, dando un total del crédito con el apoyo del gas parroquial de zapotillo. Más el gas parroquial de paletillas con el crédito, más la ampliación que hicimos, un total de 136 mil 400 punto dólares con 80 centavos que nos costó las dos cubiertas de Caucho Grande y Añalcal. Vialidad. Mantenimiento y compra de respuestos y llantas para la red transcavadora del gas parroquial 4 mil 262 dólares punto 04 centavos. Mantenimiento de las vías de las parroquias paletillas. Entonces, aquí sí, como siempre digo, quiero agradecerle al señor prefecto, al señor alcalde, a todos los que hacen el consejo cantonal, el consejo parroquial, a la prefectura que gracias a Pablo Torres que es el de Vial Sur, gerente de Vial Sur, nos da la potestad, nos abre la puerta del gas provincial para poder llegar. Entonces, un agradecimiento a ellos porque son parte de poder alcanzar y ayudar a la ciudadanía que lo necesita, especialmente el pueblo de paletillas. Fulmigación y mantenimiento rutinario en el tramo de las vías paletillas. Ustedes conocen y saben que nosotros como gas parroquial firmamos un convenio con el consejo provincial para la limpieza de las vías faltada paletillas de las villas. Un costo de 14 mil 99 dólares punto 42 centavos. Eso nos hemos gastado, pero siendo convenio las dos partes de los gas provincial y el gas parroquial. Limpieza y desbroce de la vía Caucho Grande, aquí sí quiero agradecerle a todas las comunidades que son partes donde, verdad, hemos hecho mingas para poder llegar conjuntamente y limpiar las vías que son tracentables para la vía, sea en carro o sea en moto. Entonces, un agradecimiento a la ciudadanía de mi parroquia paletillas, de las comunidades que son parte de la limpieza, del desbroce de monte en las vías de segundo orden. Arreglo de una tapa de alcantarilla en el estadio. Ustedes conocen, sabían algunos de nosotros que había dañado la tapa ahí de la alcantarilla. La arreglamos, gracias a Dios, se dio y nos hemos gastado 250 dólares ahí. La reconstrucción del Badén La Quebrada, ustedes conocen que el año pasado fue fuerte. Gracias a Dios, con las máquinas del Consejo Provincial y con la máquina de aquí, dimos paso por lo menos para que transiten los vehículos a la vía de las parroquias de Bolaspamba, Mandaurco y Casaderos. Ahí nos gastamos 225 dólares. Fumigación y limpieza del estadio. El estadio, como ustedes conocen, estaba monte. Entonces, el gap parroquial de paletillas con sus trabajadores, hicimos la limpieza del estadio donde hacen deporte los jóvenes. Gastos de la administración anterior. Material y mano de obra para revestir el coliseo, escenario y baño, 2731.84. Alimentación y hospedaje y convenio con el GPL para mantenimiento de vías de la parroquia, 490. Alquiler de volqueta y cargadora para mantenimiento de las vías de la parroquia, 725 dólares. Reparación y mantenimiento de la retroexcavadora de la junta parroquial, 7,738. Mobiliario y escáner para las labores de administrativas y servicio comunitario, 1,539 dólares. Administración actual. Materiales para la realización de labores y administrativas y servicio comunitario, 1,122.5 centavos. Ustedes conocen y saben, siempre trabajamos, todos los que hacemos el equipo del GAP parroquial, mi persona liderada por Efraín Loyola, los señores vocales por la vicepresidenta, don Hugo Martínez, el ingeniero Ude y el licenciado Nelson Quevedo. Entonces, como siempre digo, trabajamos juntos por el bien de cada uno de los ciudadanos de mi parroquia de Paletillas. Quiero agradecer a ustedes en especial, quiero agradecer profundamente a mi familia, a mi hija, a mi esposa, a mi otro hijo, que son parte de la vida de nosotros como autoridades que soy. Quiero también dar un agradecimiento al señor alcalde, porque siempre hemos coordinado, siempre hemos estado trabajando, él siempre nos ha estado apoyando en cualquier necesidad que tiene la parroquia de Paletillas. También quiero agradecerle a los señores concejales, a la vicealcaldesa, a la señora... A la señora Verónica Peña, siempre estamos trabajando conjuntamente con ellos para poder llegar y concretar lo poco que se puede en estos siete meses que lo hemos hecho conjuntamente. También un agradecimiento al señor prefecto Mario Mancino, que siempre ha abierto las puertas del Consejo Provincial para poder realizar cualquier trabajo, cualquier necesidad que tiene la parroquia de Paletillas. Entonces, de mi parte, siempre digo al Todopoderoso, gracias a él estoy aquí, gracias a él puedo seguir en esta tierra, gracias a él estoy conjuntamente con vida y salud para trabajar para ustedes, ciudadanos de la parroquia de Paletillas. Entonces, al último vamos a dar el micrófono a cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera intervenir. Entonces, muchísimas gracias y Dios me los bendiga. Muchísimas gracias las palabras del señor Efraín Loyola, presidente del gobierno parroquial de Paletillas. Así es como la rendición de cuentas a los ciudadanos siempre debe estar fundamentada en elementos de calidad y de lenguaje claro, sobre todo en los avances y los resultados de las gestiones que se han venido realizando en lo público. Es importante el diálogo también que permite interactuar con la ciudadanía y que más adelante lo vamos a tener. Gracias a los ciudadanos, porque ellos siempre tendrán el derecho de recetar la información de cada una de las instituciones públicas y de las autoridades que están liderando las mismas. La rendición de cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimenta al gobierno autónomo descentralizado, en este caso de Paletillas, con evaluaciones y propuestas que mejoren e incentive para corregir la gestión en la cual al final la ciudadanía sabrá premiar o sancionar los resultados. Informe de rendición de cuentas de los señores vocales del gobierno parroquial de Paletillas. En estos momentos lo hace la señora Fidelina Mendoza como vicepresidenta. Estimados ciudadanos de la parroquia de Paletillas, compañeros vocales, señor presidente y autoridades presentes. Con el más cordial de los saludos me permito presentar el informe de rendición de cuentas correspondientes al año 2023 en mi calidad de vocal del GAT de Paletillas y presidenta de Comisión de Mesa, Movilidad y Obras Públicas. Es para mí un honor compartir con ustedes las actividades y logros alcanzados durante este periodo, fruto del esfuerzo y colaboración de todos los integrantes de nuestra administración. En un acto solemne, hace un año y un poco más, llevamos a cabo la posición de una nueva administración 2023-2027. Con la presencia de todos los compañeros vocales, el presidente, durante este evento nos comprometimos a trabajar en equipo para el desarrollo de todos los barrios de nuestra parroquia Paletillas. Se aprobó el reglamento interno estableciendo horarios de trabajo y obligaciones para los vocales. En este contexto, presento el informe de rendición de cuentas correspondientes a mis actividades como presidenta de la Comisión de Mesa, Movilidad y Obras Públicas. Actividades realizadas Nos reunimos con el alcalde del Cantón Zapotillo, Ingeniero Burner Mocayo, y el prefecto de la provincia de Loja, el ingeniero Mario Mancino, para discutir la disponibilidad presupuestaria para el arreglo de vías en nuestra parroquia. Inicio de trabajos de apertura de vías. Comenzamos con la maquinaria en los barrios Cimarron, abarcando desde los predios del señor Infante hasta el predio del señor Marcial Jumbo. Mantenimiento de vías. Realizamos el mantenimiento de las vías en las parroquias de Paletillas, habilitando entradas hacia la vía del Sauce y todos sus barrios. Visitas domiciliarias y supervisión. Visitamos algunos barrios cuando la máquina lo estaba trabajando en respectivas vías. Supervisamos a los trabajadores encargados de la limpieza de malezas desde el UPC de la Policía Nacional hasta el límite con la parroquia Milagros. Obras comunitarias. Fiscalización de obras. Realizamos recorridos con los compañeros vocales y el presidente en los barrios Caucho Grande y Añalcal, para verificar los avances en las cubiertas de las canchas, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en los contratos. Eventos y representaciones. Gestiones y delegaciones. En mi rol de vicepresidenta, sustituí al presidente sus ausencias para gestionar asuntos en beneficio de la parroquia, y asistí a varios actos cívicos y sociales, como el Día del Niño en la Escuela Luis Felipe Borja, y el pregón de fiestas de la parroquia de Bolas Pambas. Actos cívicos y sociales. Delegada en la posición del Consejo Estudiantil de la Escuela Luis Felipe Borja, y en entrega de certificados del curso de computación en el Infocentro. Juramento de la bandera. Representé al presidente en el juramento de la bandera del bachillerato del Colegio Galo Rolando Vélez Rivera, con formación de la Mesa Intersectorial Parroquial Paletillas. Participé en la reunión de trabajo para este proyecto, que ya se implementa en barrios parroquias. Eventos deportivos y religiosos. Asistí a las jornadas deportivas de la Escuela Luis Felipe Borja, y al pregón de fiestas de la Virgen del Rosario de Paletillas. Conclusión. Agradezco el apoyo constante de mis compañeros vocales y del señor presidente, de todas las actividades realizadas durante este año. Nuestro compromiso ha sido trabajar unidos por el bienestar de nuestra parroquia, y estos logros son una muestra de esfuerzo colectivo. Continuaremos en esta senda de colaboración y dedicación, para seguir avanzando en el desarrollo de mi parroquia Paletillas. Gracias. De igual manera, invitamos al señor Hugo Martínez, vocal del Gobierno Parroquial de Paletillas. Gracias. 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 Muy buenas tardes con todos, presentes autoridades de nuestro cabrón Zapotillo, autoridades de nuestra parroquia reinita. Un placer estar al frente de ustedes. Justamente, para mí es un gusto, ya que Dios me regaló una oportunidad más para estar con ustedes. Y rendirles cuentas a todos los paletillenses, como elegido el pueblo de mi parroquia, nosotros somos un equipo de trabajo, presidente y compañeros vocales, trabajamos conjuntamente. Nosotros, como seres humanos, tenemos muchos errores, también muchos aciertos. Y espero que nos disculpen los errores que quizás hemos tenido en una administración, porque en todas las administraciones hay errores. De repente, no porque uno los quiere hacer, uno está por falta de experiencia o las cosas se te van de la mano. Y espero que nos disculpen los errores que hemos tenido. Y también los aciertos de muchas cosas muy buenas en beneficio de nuestra ciudadanía. Compañeros, en calidad de vocal de la Junta Parroquial, en la Comisión de Cultura y Turismo, hemos tenido algunas reuniones justamente con el Consejo Provincial en el tema del turismo, igual en el municipio. Y bueno, hemos dado algunos pasos importantes en beneficio de nuestra parroquia y comentarles que día a día estamos limando un poco más los errores que tenemos. Ir limando y vamos cogiendo el sartén por el mango, como se dice, y vamos saliendo adelante. Y si Dios lo permite, nos falta un poco de tiempo más de esta administración y vamos a trabajar conjuntamente con la ciudadanía. En especial, en el tema de los productores, el tema de la vialidad. El tema de la vialidad es algo importante. Ya gracias a Dios que tenemos un poquito de cosecha y ya estamos coordinando, si Dios lo permite. Hemos coordinado anteriormente mismo lo que es el tema de la vialidad, las chacras, el tema de las vías principales. A los diferentes barrios de nuestra parroquia. Igual, las partes bajas, como es Infiernillos, las partes difíciles, como es Caucho Grande, Pilar de Achotes. Hemos estado conjuntamente coordinando la maquinaria el año pasado mismo y justamente se ha avanzado y bueno, y se dio el mejor servicio que se pudo dar. Claro que los tiempos son difíciles y también los recursos en veces no están a tiempo o los recortes del presupuesto también nos obstaculizan un poco, como lo dijo el señor presidente. Pero, si Dios lo permite, estamos trabajando ya ahorita. Si Dios lo permite, el día lunes habrán tres máquinas ya para que entren a trabajar igual a las chacras. Una de la junta y dos contratadas. Si Dios lo permite, estamos trabajando en ese sentido. Desde el día lunes ya tendrán las maquinarias, una por la vía Alsauce, una por la vía Guayuro-Caucho Grande y la otra, la parte de Tambillo-Añalcal. Habrán tres máquinas, si Dios lo permite, para esta próxima semana. Ya estamos trabajando en esto. Sí, también se ha ayudado a coordinar justamente, claro decimos, no son competencias de uno, a muchas personas también en la empresa eléctrica que justamente han tenido un poco de obstáculo por los medidores, que justamente, bueno, por ahí siempre se da eso, hasta por la cantidad de distancia que, de metros a las casas, entonces por un poquito de metros en veces ya no te quieren poner el medidor. Y me ha tocado viajar hasta Loja a hacer la gestión para que les ayuden a la gente a facilitar los medidores y justamente algunas viviendas nuevas se han conseguido los medidores. Y estamos trabajando en esa gestión. Muy importante. Justamente hemos estado nosotros coordinando los eventos también aquí, como dijo el presidente, todos los eventos que se han dado han sido coordinados en equipo, la Feria Agropecuaria y todo, todo se ha trabajado coordinadamente. De igual, de acuerdo con la infraestructura de los techos de las canchas múltiples, tanto de Añalcal como Caucho Grande, también se ha trabajado en equipo. Y justamente, gracias a Dios, esa obra anhelada de Caucho Grande y Añalcal se hizo realidad. Y es nuestra misión. Bueno, compañeros, yo de mi parte quiero pedirles mil disculpas, compañero, porque yo tuve un problema de salud desde el 12 de marzo y tuve que retirarme un tiempo. Ya, pero justamente no por eso ha estado desamparado. Ha estado coordinando con ellos, con el teléfono, todas las cositas que ha habido que hacer y ha habido cómo coordinar. Así es, compañeros. Y de mi parte agradecerles de todo corazón a ustedes. Gracias por estar presentes. Y les agradezco. De todo corazón. A continuación interviene el ingeniero Guido Agurto. Distinguidas autoridades que nos acompañan en este momento. Señor Presidente, compañeros vocales, bellísima reina, público que nos acompaña. Querido pueblo de Paletillas, el 14 de mayo del año en curso del 2024, cumplimos un año de labor y por mandato constitucional y legal, es obligación e informar la gestión en el ejercicio democrático de democracia participativa. Dentro de las competencias que dispone la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Decentralización, COTAD, y el Código Orgánico de Participación Ciudadana y Control Social, es una obligación ética y moral informar y un derecho del pueblo conocer la gestión realizada. Por lo tanto, comparezco en mi calidad vocal de la Junta Parroquial, de mi querida parroquia Paletillas, de conformidad al COTAD y su artículo 327, indica la conformación de las comisiones. Es por esta razón que les habla Guido Agurto, presidente de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Desarrollo Social. Esta comisión, con el apoyo del señor presidente y compañeros locales y autoridades locales, me han permitido articular actividades que vayan en beneficio de niños, niñas y adolescentes y a la sociedad de nuestra parroquia Paletillas, interponiendo los mejores oficios con el fin de que apoyen a las necesidades más prioritarias y meses que necesita nuestra parroquia. Dentro de mi plan de trabajo está muy claro que la gestión es para cuatro años, para su conocimiento de los presentes amigos que nos están viendo en las plataformas virtuales, local, provincial y en todo el mundo. Estamos cumpliendo este primer año y nuestro informe es de siete meses, desde el 14 de mayo del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023. Ha sido exitosa, hemos tenido la colaboración de nuestros compañeros locales, todos hemos trabajado por la prosperidad de las comunidades de nuestra parroquia. Como presidente de la Comisión de Igualdad de Género y Desarrollo Social, me complace compartir con ustedes los logros y avances que hemos alcanzado en beneficio de nuestra comunidad, reuniones y participación comunitaria. En el barrio Guayuro, mantuvimos con organizaciones una reunión con los moradores del mando Tablazón Guayuro para informar sobre la situación de los terrenos habitados en la presencia. Con un delegado de la Comuna de Pózul, se aclaró la historia de dichos terrenos para evitar engaños por terceras personas. Homenaje a las madres, en la plaza central de la iglesia celebramos a las madres de nuestra parroquia con la elección de la nueva madre símbolo, representaciones de amorfinos y canciones, y la entrega de presentes a todas las participantes. Salud y bienestar. En el Centro de Salud de Paletillas, mantuvimos una reunión con el doctor Manuel Soranda, director del subcentro, para tratar problemas de salud y comprometernos a resolver algunas de las necesidades más urgentes de la población. Visitas a domicilios. Realizamos visitas a las personas de escasos recursos y adultos mayores en los barrios del Saocialto, Saocibajo y La Norte, evaluando sus condiciones socioeconómicas para brindar el apoyo. Subministro de Agua, en el barrio Cimarrón, tuvimos una reunión con los usuarios de la Junta de Agua Cimarrón, Sarumas, Saocialto, Saocibajo y Totunes. Contamos con la presencia del ingeniero Burder Mencayo, alcalde del Cantón Zapotillo, y se comprometió a cubrir algunas necesidades del sistema de agua. Desarrollo del proyecto. Apoyo a emprendedores. Mantuvimos una reunión en la ciudad de Loja con el presidente de la CONAMO PARE para discutir beneficios de proyectos en apoyo a los emprendedores y pequeños agricultores. Inspecciones y construcciones. Inspeccionamos la construcción de cubiertas metálicas en las canchas de uso múltiple de los barrios Caucho Grande y Enalcal, verificando y ajustando los contratos según las necesidades, ya que fui designado como administrador de esta obra. Gestión de riesgo. Formación de comités. En colaboración con la Secretaría General de Riesgos, organizamos comités comunitarios y recorrimos para evaluar posibles albergues ante emergencias del fenómeno del niño. Diálogos con líderes parroquiales. Visitamos diversos barrios para discutir medidas preventivas y preparaciones ante el fenómeno del niño. Eventos y celebraciones. Deportes estudiantiles. Participé en la inauguración de los deportes estudiantiles del Colegio Galo Rolando Vélez Rivera y en la entrega de medallas. En sentido de luces navideñas, coordinamos en el arreglo del Parque Central y el programa en sentido de luces navideñas. Entrega de caramelos. En colaboración con el GAT, distribuimos caramelos a las distintas instituciones educativas y canastas navideñas a los mayores adultos de la parroquia Paletillas. Infraestructura y mejoras. Revisión del sistema de agua. Inspeccionamos el sistema de agua potable del barrio Cimarron, Tutumos, para asegurar su correcto funcionamiento. Parque Central y Coliseo. Realizamos mejoras en el Parque Central y revisamos los estudios de alumbrado público y acceso al nuevo Coliseo. Reconocimiento de homenajes. Homenaje póstumo. Rendimos homenaje a la señora peregrina de Jesús Agurto Córdoba, primera presidenta de la Junta Parroquial de Paletillas. Diálogo con líderes de Algodonal. Escuchamos y atendimos las necesidades de los líderes del barrio Algodonal, enfocándonos en mejorar el campo santo y construir una cancha de uso múltiple. Organización de fiestas. Las fiestas de aniversarios. Coordinamos con la directiva de las profiestas para organizarlas y celebrar las fiestas de aniversario de nuestra querida parroquia Paletillas. A lo largo de este año, hemos trabajado arduamente. Hemos estado en sesiones de trabajo, aprobando resoluciones, presupuesto. Asimismo, hemos apoyado la gestión, articulando proyectos con la Prefectura de Loja y el municipio del Cantón San Potillo para cumplir las necesidades ciudadanas. Hemos prestado servicios de calidad y eficiencia para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y fortalecer nuestra comunidad. Agradezco a todos por su presencia y algún error disculpado. Gracias. A continuación, rinde cuentas el profesor Nelson Quevedo, vocal del gobierno parroquial de Paletillas. Informe de rendición de cuentas, periodo dos mil veintitrés. En calidad y vocal de la edad parroquial Paletillas, responsable de la Comisión de Producción, Mediamente, Presupuesto y Planificación. Estimado señor presidente, estimados compañeros, vocales, funcionarios de la edad parroquial Paletillas, autoridades presentes, público en general. Es un honor para mí presentar el informe de rendición de cuentas del periodo fiscal dos mil veintitrés. Quisiera iniciar agradeciendo al señor presidente por su constante apertura y colaboración. Asimismo, a mis compañeros vocales y a los funcionarios de la edad parroquial por el trabajo conjunto y el esfuerzo colectivo que hemos realizado a continuación, detalló los logros alcanzados durante este año. Planificación y presupuesto. Como vocal asistí a todas las reuniones convocadas por el señor presidente, donde se aprobaron resoluciones cruciales para el bienestar en nuestras comunidades. Uno de los logros significativos fue la aprobación de la reforma del presupuesto prorrogado del año dos mil veintitrés. Esta reforma fue esencial para permitirnos una planificación adecuada con el resto del año dado a nuestra administración comenzando en el mes de mayo. En cuanto a la planificación institucional, participé activamente en las reuniones para la designación de un vocal para el Consejo de Planificación, una responsabilidad que se me asignó. Además, todos los vocales estuvimos presentes en la asamblea parroquial para la asignación de los representantes barriales que integran el Consejo de Planificación. A finales del año se logró socializar y aprobar en dos sesiones el Plan Operativo Banual POA y el presupuesto para el año dos mil veinticuatro, asegurando así una planificación ordenada para el futuro. Desarrollo y producción. Se mantuvo una reunión clave con el presidente y los compañeros vocales, representantes de Banco Ecuador y agricultores de la parroquia. Esta reunión se centró en la discusión de créditos para el sector agrícola y la búsqueda de la solución para el tema de los seguros agrícolas. Junto con el presidente y los compañeros vocales, realizamos visitas constantes a diferentes barrios de paletillas para verificar el progreso en la apertura de vías hacia las chacras, facilitando así a los agricultores el transporte de su producto. Además, proporcionamos apoyo logístico al operador encargado de esta tarea, asegurando la eficiencia de su trabajo. Organización de la Feria Agropecuaria 2023, con gran apoyo del señor presidente, los señores vocales, se entregaron oficios e invitaciones a diversas empresas agropecuarias y el evento se lo realizó el 9 de agosto en la Plaza Central de Paletillas. Durante la feria se presentaron productos agrícolas como maíz, yuca, caña, además de artesanías, comidas típicas, y la exhibición de la lanza por parte del Colegio Galo Rolando Vélez Rivera. También se llevó a cabo una campaña de vacunación, desparasitación y administración de vitaminas para el ganado caprino en colaboración del Consejo Provincial de Loja en el barrio Cimarron. Conservación del Mediamente. Apoyamos a la iniciativa del señor presidente para conformar una mancomunidad entre las parroquias de Milagros, Garza Real y Paletillas. Este esfuerzo conjuntamente tiene como objetivo fomentar actividades productivas comunitarias y la preservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. Además, fomentamos el deporte participando en el campeonato de indoor fútbol durante las fiestas de paraculización de limones y los juegos deportivos en la unidad educativa Francisco Arturo Coronel del barrio Caucho Grande. Como conclusiones, estos logros reflejan nuestros compromisos para el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad de Paletillas. Agradezco nuevamente al señor presidente, a mis compañeros vocales y a los funcionarios del DAD Parroquial por su arduo trabajo y colaboración. Juntos continuaremos trabajando para alcanzar nuevas metas, mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Agradezco sinceramente su atención y este informe queda a su disposición para cualquier consulta y comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los señores vocales del gobierno parroquial de Paletillas que ha repido cuentas a la ciudadanía en este importante acto. A continuación es importante escuchar también las inquietudes por parte de los ciudadanos de la parroquia de Paletillas. En estos momentos vamos a dar apertura a cada uno de los ciudadanos que nos acompañan en esta importante mañana. Por favor, en este instante las personas que deseen intervenir pueden alzar la manito para poder darles paso y hacerles llegar el micrófono. Dejamos el diálogo abierto entonces para los ciudadanos. Es importante destacar que las intervenciones deben estar enmarcadas en las en este caso el informe que ha emitido el señor presidente del gobierno parroquial de Paletillas tendiendo en consideración que el informe está enmarcado en el año fiscal dos mil del año dos mil veintitrés. Muy buenos días estimado público en general de las distintas barrios de nuestra querida parroquia de Paletillas. Estimadas autoridades, señor presidente y vocales, señoras concejalas, señora Diana Córdoba, la señora Verónica Peña, estimado doctor Aristides del Centro de Salud, señor teniente político, público en general y estimada reinita. Bueno, es un honor darles gracias. He oído el valor más grande como es la unión que ustedes lo han repetido varias veces aquí, que eso es lo que da apertura al éxito, al desarrollo de nuestros pueblos de la querida parroquia Paletillas. Y eso, el pueblo les tiene visto ese valor para que pueda Paletillas desarrollar más macomunadamente, unidamente, y es la ética, la moral que desde ya debe a partir nosotros como ciudadanos y ustedes como autoridades elegidas para empoderarse con la verdad, con la responsabilidad y la equidad. Eso es lo que necesita el pueblo y necesitamos todos el público en general. Ya basta de tantas politiquerías y dejar el partido político y unirse a una sola camiseta que es el pueblo. Eso es lo que le debo agradecer a ustedes autoridades y público en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Danilo. Qué buenos los comentarios. Yo creo que nosotros siempre del primer día que llegamos a la Junta Parroquial conversamos y aludamos con los señores vocales en la cual concluimos que es la camiseta es de Paletillas. Y lo poco que hemos hecho lo hemos hecho de todo corazón para ustedes. yo creo que esa es la parte principal, esa es la parte donde nosotros como autoridades tenemos que llevar. Yo especialmente les comento y les digo mi dirección es trabajar para Paletillas. Ya las administraciones anteriores pasaron, ahora me han elegido para trabajar y no para criticar. Yo siempre digo y coordino con los señores vocales nosotros estamos aquí para poder llegar con ese granito de arena. y después más tardecito ya les voy a comentar cuáles son los proyectos que tengo para adelante. Bueno, vamos a continuar si algún ciudadano más desea intervenir por favor para que en estos momentos que estamos con el foro abierto lo puedan hacer. ¿Alguien más? Ya, le pasamos el micrófono. Muy buenos días con todos, autoridades, presentes, público, presentes, señor presidente, vocales presentes aquí, quiero dar una felicitación por ese acogimiento que han tenido ustedes en apoyar a mi querido hermano como presidente, coger todas las conclusiones que ustedes han tenido y quiero felicitarles para que sigan adelante y que Dios les bendiga y les ayude y culminen con sus cuatro años y sea de protección, sea de ánimo, sea de todo corazón para que al pueblo le dediquen su trabajo, su honor y salgan con la frente en alto y que todo se marche como Dios quiera. Esto nomás es una felicitación que yo les hago y muchísimas gracias por todo lo que ustedes están haciendo. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Por favor, pedimos a los ciudadanos en este momento estamos en el foro abierto para que puedan participar y hacer más que las felicitaciones que los ciudadanos estos son espacios a más de las felicitaciones en donde ustedes puedan observar de qué manera se ha venido realizando la gestión en las diferentes con los diferentes ámbitos o ejes que tiene en este caso la institución parroquial entonces entonces es importante que ustedes opinen también pueden proyectar lo que pueda o lo que ustedes creen que pueda venir para el próximo año fiscal o en el año estamos ya en el año fiscal dos mil veinticuatro pero es importante que ustedes puedan observar que tienen alguna inquietud en algún proyecto que ha venido ejecutando el gobierno parroquial esta es la oportunidad para que el ciudadano pueda opinar enmarcado a lo que determina también en este caso el COTAG porque esa es en este caso la ley que rige o regula a los gobiernos autónomos descentralizados bueno antes que me olvide gracias Teresa y creo que nosotros yo las Córdoba la familia especialmente Leonidas todos los diez once dos hermanos que somos creo que siempre nuestro padre nos conllevó y nos educó con valores con errores normal pero siempre la unidad existe yo creo que cualquier inquietud con Leonidas con la experiencia que él tiene políticamente hemos conversado hemos dialogado y llegamos a poder trabajar lo poquito que se puede y estos siete meses que lo hemos hecho mi persona liderado como presidente con los señores vocales señora Fidelina don Hugo Guido y Nelson y todos los que trabajamos hemos hecho lo posible de poder llegar a cada uno de ustedes con ese granito de arena muchas cosas hemos apoyado hemos llegado a las escuelitas hemos llegado a las comunidades pero como les comento ahora soy un servidor público casi las fotos poco me gustan pero si he llegado con cariño y amor pero como la ley en este ahora que estamos en la rendición de cuentas del consejo de participación ciudadana nos obliga a rendir cuentas ahora si va a tocar de tomarse una fotito donde quiera que me encuentre y poder llegar para poder al otro año comentar y decir lo que hemos realizado en cada una de las comunidades de mi parroquia paletín les cuento y les digo yo especialmente con los señores vocales mi persona tenemos proyectos ya estos siete meses estos siete meses que hemos estado yo he estado realizando proyectos para poder de aquí en adelante poder ir a buscar los recursos económicos porque ahora sin proyectos con un oficio no se puede llegar a buscar las necesidades de la parroquia paletín Dios quiere que se dé este proyecto grande que tenemos también ya tenemos también de barrenes tenemos de cubiertas tenemos de muchas cosas huertos familiares agradecerle al señor prefecto que nos va a dar la oportunidad en algunas comunidades de hacer pozos profundos yo creo que esa es la parte principal conjuntamente con la alcaldía les cuento con el ingeniero Burne Moncayo que vamos a conllevar las tres partes para poder ayudar lo poquito que se puede esperen con calma yo creo que las cosas van encaminadas por el trabajo para ustedes el trabajo que hacemos es para ustedes no para nosotros entonces de mi parte alguien quiere tal vez dirigirse no sé otra persona y si no pues Germán con esto creo que culminamos si no tenemos más intervenciones queremos agradecer a los señores las señoras concejales de el cantón sapotillo verónica y diana que nos acompañan esta mañana gracias a las autoridades de esta parroquia a la reinita de la parroquia paletillas a los representantes del ministerio de educación al representante del gobierno nacional del ejecutivo en esta parroquia a los representantes de la salud del ministerio de salud pública gracias a los ciudadanos principalmente ustedes son quienes deciden llevar a las autoridades a que administren esta estas instituciones hoy le ha tocado al señor Efraín Loyola con la vena de ustedes administrar sus recursos y aquí se está rindiendo cuentas el día de hoy esperamos para el año dos mil veinticinco que se estará informando las gestiones del año dos mil veinticuatro pues ustedes puedan ir observando ustedes puedan ir participando activamente de cada uno de los procesos que se vayan construyendo en el gobierno autónomo parroquial de paletillas y así ustedes puedan ser parte de ese trabajo y de esa gestión que se realiza también desde las instituciones hoy esperamos que ustedes hayan quedado satisfechos de este informe que ha realizado el señor presidente y los señores vocales del gobierno parroquial también pueden hacer llegar sus observaciones quienes en caso que no quieran intervenir el día de hoy pueden hacerlas llegar a través de un escrito al gobierno parroquial ustedes saben que hay una hay fases que cumplir en el proceso de rendición de cuentas estamos en esta fase donde el presidente o las autoridades lo hacen de manera pública hacia ustedes tienen todo este mes para hacer estamos culminando ya esta semana el mes de mayo y pues durante esta semana aún ustedes pueden hacer las observaciones pertinentes a la autoridad o a las autoridades que han rendido cuentas el día de hoy queremos agradecerles si no tenemos más intervenciones señor venía a ver sé que los recortes han venido del gobierno nacional del presupuesto que les viene yo creo que eso afecta a los moradores y al pueblo no sé ustedes ahora cómo estarán trabajando cuánto les está llegando mensualmente para trabajar por el bien de paletillas sé que ustedes aprobaron un presupuesto pero luego vino los recortes que están ahorita entonces si fuera tan amable díganos cuánto está viniendo ahora mensualmente a ver nosotros nosotros teníamos un presupuesto cuando entramos de 248 39 34 34 nos recortaron 28 mil dólares del presupuesto anual entonces directamente nosotros como GAP parroquial la mensualidad es 18 mil dólares entonces se nos hace difícil porque hay que pagar a servidores públicos que trabajan aquí con nosotros a los vocales al señor presidente entonces en el gasto corriente se va por lo menos 6 mil 7 mil dólares entonces pero no nos quedamos ahí nosotros hacemos la gestión la autogestión para poder llegar a cada una de las comunidades yo creo que lo estamos haciendo hemos conversado con algunos ingenieros civiles que conocen este tema de poder llegar a nivel de país Quito Guayaquil recién como les digo hemos conversado con algunos amigos creo que vamos a tener una reunión ya esta semana con una persona que nos va y andamos buscando dineros no reembolsables y dineros reembolsables pero esperemos con calma que seguimos trabajando conjuntamente y ya creo que esta semana Iralda creo es que tenemos la reunión no sé el 5 o el 6 creo es con una persona que va a llegar aquí a Paletillas con todos sus técnicos y por ahí vamos a pedirle a ella que nos ayude para un proyecto grande que tenemos con dineros no reembolsables Dios quiera que se dé hemos hablado también con el ingeniero Burna Moncayo si es que se dan sus proyectos también una contraparte del gran cantonal hemos hablado con ahora que vino la reacción de cuentas del ingeniero Burna Moncayo el alcalde de de Saraguro hemos conversado con él personalmente yo hablé con él vamos a ir a Saraguro para conversar personalmente ya le voy a indicar qué día voy a ir para también tiene algunos amigos que nos puede ayudar en proyectos grandes para poder por lo menos una contraparte ayudarnos yo creo que el trabajo que lo venimos haciendo y lo poco presupuesto que nos llega sabemos que es bien difícil pero no imposible de poder llegar a donde nosotros queremos tenemos tres años en adelante confíe en esa administración no sólo en Efraín sino en todos los que hacemos esa administración de la Junta Parroquial aquí la señora Quidelina don Hugo Nelson Guido que son parte y apoyo para poder yo trabajar entonces de mi parte agradecerles de todo corazón a ustedes muchísimas gracias si es que no tenemos más intervenciones queremos agradecerles una vez más a todos los presentes y les invitamos a ponernos de pie para entonar las sagradas notas del himno a Paletillas a todos los presentes y les invitamos a todos los presentes a todos los presentes o valiente parroquia del sur Que no ves en mi canto ancestral Oye y todo ha cantado su patrón El orgullo y el amor me delan Oye y todo ha cantado su patrón El orgullo y el amor me delan Paletillas, parroquia, garinte Desarrollo constante y tenaz Son tus hijos guardianes celosos Que vigilan tu tierra ancestral El trabajo es constante y honrado Son virtudes que no esperan Adultos y tenaz que me viva Paletillas, mi patria y amor Paletinas, parroquia, sagrada Sabonillo, te brindes el amor Para hacer la grandeza de un sueño Desde el sueño, la libertad Si al mirarte te duro, querido Que engalan a los andes del sur Sobre el agua como el sol divino Más que es gozo imponente y guardar Son tus notas acordes del alma Libertad, libertad, hoy vivimos Armonía de paz y virtud Nuestros padres nos dieron herencia De respeto, honradez y libertad De ser dobles, fervientes, guardianes Y sedosos con nuestra heredad De respeto, honradez y libertad De respeto, con trabajo y grandeza Mi bandera, mi escuro y honor Oh valiente, parroquia del sur Que no ves en mi campo ancestral Muchísimas gracias a todos los presentes En estos momentos Les invitamos a ser parte De un refrigerio Que en este caso Les ofrece el señor Efraín Loyola Presidente del gobierno parroquial De Paletillas Gracias Y que viva Paletillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!